Como en cada convocatoria electoral, Cruz Roja en La Rioja y Sorrioja 112 pusieron en marcha durante el día de ayer el operativo especial para la jornada electoral. Así, los ciudadanos hospitalizados o aquellos que tenían dificultades de movilidad y que no contaban con un medio de transporte convencional o el apoyo de terceros, pudieron solicitar los servicios de Cruz Roja para desplazarse a los distintos colegios electorales. En total fueron 53 los votantes que hicieron uso del servicio en toda La Rioja. Para el operativo Cruz Roja ha contado con la participación de más de 40 voluntarios y 15 vehículos adaptados y ambulancias de las ocho oficinas locales repartidas en la provincia, además del personal técnico y de la teleoperación de Sorrioja.